América es un bocho amarillo. ¡No, hombre! Le falta el respeto a los bochos, los bochos tíos son clásicos. Como tú comentas, hay muchos comentarios, como unos dicen Marcos, dimes y diretes, ¿no? ¡Qué raro clima! En todos los aspectos es increíble que tenemos de cierta manera lo que es la luz, tenemos infinidad, lo que es el sol, la lluvia y bueno, etc, etc. A ver, queremos escuchar a nuestro conductor del día de hoy. Bueno, bueno, bueno. Aunque Lebrije... Dale, dale. Aunque Lebrije es de Oaxaca. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Resulta ser que dan a conocer. Resulta ser que dan a conocer. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede para este... Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Tremendas temporadas con el equipo de Los Pelicos de Puebla. Y bueno, pues ahora reforzando nada más y nada menos, pues tuvo su actividad como tal, fue a aplaudir y todo. Público querido, no es que yo me equivoque, pero es que de verdad, estos señores que están de plato. Me hacen reír. Es que me encantaría que hubiera una cámara de aquí hacia allá para grabarlos. Vamos a grabarles. Míralos. Del marco del Deportivo Benito. Yo soy un capidero, ay mamá, ay mamá. Ya no te voy un ser rucho, ser rucho, ser rucho. Te amo. Gracias por ver el video.